El Ceuta empató en el Murube ante el Córdoba, en un partido en el que se le escapó la victoria en el tiempo de descuento, con un tanto recibido en el minuto 96. Los Ceutíes hicieron un buen enfrentamiento pero no recogieron el premio, debido a ese gol en la última jugada. El partido empezó muy fuerte, con dos escuadras dispuestas a quedarse la pelota e intentar marcar cuanto antes. El Córdoba fue el primero en llevar peligro al área rival y pudo anotar el primer gol del encuentro. En el minuto 9, Quique Márquez lo intentó pero el balón se estrellaba en el lateral de la portería caballa. En el minuto 23, el conjunto caballa iba a obtener su premio. Falta desde la frontal magníficamente botada por Cristian y balón a la red. El cancerbero cordobés no se movió y el Ceuta pudo conseguir el 1-0 mediada la primera mitad. El Ceuta tenía el botín de la primera parte y no iba a desperdiciarlo, así que trató de controlar el balón y dejar pasar el tiempo. Al final de la primera mitad, el marcador reflejaba la ligera ventaja de los Ceutíes. En el minuto 64, Rodri lo probó desde fuera del área, pero su disparo con rosca salió algo desviado. Era la primera oportunidad para el delantero, que siempre tiene la portería entre ceja y ceja. Dos minutos después, también la tuvo Cedric, con una jugada personal que encontró un buen centro, pero no el rematador apropiado. Los Ceutíes estaban intentando sentenciar el encuentro, con algún tanto a la contra. El Córdoba empezó a enviar balones al área y en una de ellas la peña iba a acertar. En el minuto 96, el balón al área y en un barullo la peña golpeaba la pelota para conseguir el empate a uno. El Ceuta se iba del partido con un vacío tremendo, después de perder la victoria en el tiempo de descuento ante el Córdoba. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina